Diario de un esperista Para el viernes Ha sido increíble porque es que Desde que he llegado al pueblo Hasta que me han dejado salir Vamos, no he dado abasto Madre mía lo que se ha corrido Este último animal Abatido Increíble, pero increíble Increíble, me ha parado todo el mundo Tío, pero todo el mundo Madre de Dios Acabo de recoger El rifle La aguja se quedaba Cogida un poquito arriba Ha limado un par de cosas El armero Y parece que Funciona perfectamente Si funciona perfectamente Estaré contento Si me falla una sola vez más Una sola vez más Me cambio el rifle Me han ofrecido Un Marlin XL7 Por un buen precio Y si Si realmente El rifle me sigue fallando Puede que lo cambie Aunque me viene fatal Pero puede que lo cambie Ahora mismo Como digo Me voy al puesto número Número 3 Puesto de la llanura Que es además El que más lejos Tengo de todos Que tengo que cebarlo Obligatoriamente Y luego vamos a ver Cómo está el puesto 5 Y el puesto 1 Y veremos a ver Pero vamos Tengo que ir Sí o sí A cebar El puesto 3 Porque Porque me toca el viernes Y no puedo venirlo Sin cebar Tengo que cebarlo Obligatoriamente Vamos a ver cómo está Y Aunque se me haga un poco tarde Tengo que hacerlo Porque tengo más esperanzas El viernes Porque puedo estirar más la espera Puedo hacerla más larga Y puedo esperar mejor Que hoy miércoles Que hoy miércoles No puedo estirar mucho la espera Así que Es lo que voy a hacer Prepararme De alguna manera El terreno De una manera horrible Porque ahora no se debe Cebar nada Ni se debe pisar nada Pero ya sabéis Las circunstancias Así que Tengo que ir ahora Y Y es lo que voy a hacer No No tengo otra Así que nada chavales Ahora veremos a ver Cómo será El cebado Y luego Veremos a ver La espera ¿Vale? Vamos hablando Chao chao Hasta ahora Bueno chicos Ya estamos en el puesto 3 Voy a cebar Porque está Reventado Es decir Yo ya sabía Que es necesario Obligatoriamente Cebarlo antes del viernes Porque Aquí entraban Muchos animales Ahora Así que Guau Me canso Así que Vamos a cebarlo bien Y vamos a tener suerte A ver Qué es lo que entra El próximo día Madre mía Está reventado Madre mía Cuenta ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está preparado Pero voy a echar más No me fío de que no llegue la comida Está demasiado repasado Queda esta noche y otra Y con lo que estoy pisando hoy Igual recelan Las horas que son Pero Es que hay bastante movimiento Hay una piedra que no me interesa prácticamente nada Y un macho Así que veremos Voy a echar un poquito más Esto ya ni lo grabo, no tengo tiempo Bueno chicos, pues He vuelto a recebar Tienen unos 35 kilos de comida Para esta noche Que es miércoles Y mañana por la noche que es jueves A ver si les queda algo Para el viernes Si les queda algo perfecto Si no Tendré que hacer alguna Historia para que Tengan algo de comida Y se paren Pero vamos En principio Hay bastante comida Por lo que vi Sobre todo la semana pasada Entran bastantes animales Un macho Y luego hay una piedra Que irán 4 o 5 Pero vamos Aún así De todas formas Tienen que tener bastante comida O eso espero Que tengan bastante comida Así que nada Cruzaremos los dedos Y ahora ya vamos a mirar Los puestos para esperar ¿Vale? Chao, chao No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.